¡Hola! Y bienvenidos. Esto es... What's new? The Limited Edition. En 2008, Pendleton Ward creó un corto animado llamado Adventure Time, mejor conocido como Hora de Aventura. En él, Finn y Jake rescatan a la dulce princesa que es secuestrada por el rey helado, sin pensar que se convertiría en un éxito mundial. La letra del tema musical es la misma que se usó en el piloto original, pero Pendleton decidió grabar una segunda versión del tema con Oculele. Se suponía que esta grabación solo era temporal. El intro de Hora de Aventura revela mucho acerca del programa, desde la muleta de la dulce princesa que queda de un árbol, hasta las bombas nucleares esparcidas en el fondo. Las teorías de los fans sugieren que los elementos que vemos a lo largo del programa indican que la gran guerra de los hongos comenzó en los años 80. Nos encantaría leerte, así que no olvides dejar tu comentario y darle click a la campanita para recibir notificación cuando subamos nuevos videos acerca de los temas que más te gustan.